Bueno, antes de entrar de lleno a la entrevista con un especialista en el tema, tenemos información que se genera precisamente a través de las redes sociales para que usted se entere de lo que está pasando en nuestro país. Y en relación siempre a esta situación de los centros de reclusión o de reinserción social de menores, Carlos González Mazariegos, el abuelo, como se le conoce, este monitor de Hogar Virgen de la Asunción, es detenido al estar sindicado de violación, tal y como lo indicaban las denuncias interpuestas por la Procuraduría General de la Nación y también la Procuraduría de los Derechos Humanos en relación a estas situaciones que se venían dando en Hogar Seguro Virgen de la Asunción. Ahora se inicia ya con la primera captura de uno de los sindicados, el abuelo, como se le conoce en este centro de reclusión de menores, Carlos González Mazariegos, es trasladado a Torre de Tribunales, indicado de estar violando a menores de edad en este centro correccional. Estaremos ampliando la información en breves minutos.